Maez, es momento de volver al trabajo, tendremos que arreglar nuestras exportaciones para ser competitivos, así que vamos a vender nuestros productos. Ok, yo he traído mi producto estrella que me dio mi mamá, es el ron flor de caña que podemos vender. Pues, yo pienso seguir con mi producto estrella de exportación. Oigan, creo que olvidé los míos en mi casa. No hay problema, acompañaremos a Rosie a traer su mercancía, y que Sally Squirrel cuida nuestros productos mientras volvemos jajajaja. Ahora somos tú y yo, hazme tuya. No, 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 fuera pulso idiotez, creo que el ron de Natalie está hablando con una voz grave. Oh, no puedo creerlo, se lo tragó. Ah, mi hermana Natalie la va a matar, ahora como va a tener dinero. Oh no, sangre, sangre por todas partes, eso es malo que alguien se tome el ron flor de caña que me dio mi mamá. Será mejor que empieces a correr hasta Tijuana jajajajaja.